Espacio Sonora Espacio Sonora Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Otra vida nueva voy a comenzar Olvidemos el calor de aquellos brazos Que con ansias estrecharon nuestros pechos Y no me quejo haber perdido aquel derecho Porque más tarde más grande era el fracaso Espacio Sonora Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Olvidemos el pasado Pero necesito verte Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Olvidemos el pasado Pero necesito verte Es precioso Seguiré rogando que tú seas feliz Y que el Señor siempre ilumine tu camino Y a ese amor que te encontraste Tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Te llevaste parte de mi corazón Y a mi pecho ya lo estoy recuperando Como yo la paso Cantando y tocando En la vida En la vida Mi consuelo Mi consuelo Es mi acordeón Es precioso Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Olvidemos el pasado Pero necesito verte Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Olvidemos el pasado Pero necesito verte Olvidemos el pasado Sí, porque necesito verte Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Olvidemos el pasado Sí, porque necesito verte Y aunque siempre te he buscado Mira, déjame quererte Olvidemos el pasado Sí, porque necesito verte Regresa pronto a mi lado Ven, ven que ya cambió mi suerte Olvidemos el pasado Sí, porque necesito verte Tantos años han pasado Tantos años han pasado Y no he dejado de quererte Olvidemos el pasado Sí, porque necesito verte Es precioso 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 ¿Por qué necesito verte? ¿Por qué necesito verte? Despacio sonar ¿Por qué necesito verte? ¿Por qué necesito verte? ¿Por qué necesito verte? ¿Por qué necesito verte? Gracias por ver el video.